Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Sí, buenas tardes, qué gusto. Bueno, aquí estamos, como cada domingo, hablando de Historia Argentina. Muchas gracias por los mails, por la gente que nos para en la calle, bueno, todas las demostraciones de afecto. Y, bueno, es saber que el programa se escucha en todo el país, para nosotros es un orgullo, y nos pone muy contentos por llegar a todos los rincones de la patria a través de la radio pública. Hoy vamos a hablar de un personaje, de un personaje realmente, ¿no? Personaje con todas las de la ley, que siempre me gusta decir que sus amantes y detractores tienen algo en común. No lo han leído, en general, ¿no? Aquellos que lo aman y los aman padre del aula, y aquellos que lo odian y dicen asesino de gauchos, en general no lo han leído. Como se han quedado con alguna solapa, no se han tomado el trabajo de leer, no digo las 52 tomos de las obras completas de este hombre. 52. 52 tomos, en la época que no había computadora, ni copy-paste, ni todo eso, sino pluma. Y si no, digamos, el recuerdo de provincia, el Facundo, ¿no? Libros notables. Bellísimos, recuerdo. Sí, exactamente. Bueno, y Facundo impresionante, ¿no? Libro que conmueve y que no se enoja mucho, ¿no? Claro. Además, si él hubiera sido político, igual hubiera sido un gran escritor, ¿no? Claro, ante todo es un gran escritor, ¿no? Pensemos que no hay actología de esas colecciones importantes de la lengua castellana que no incluya el Facundo, prácticamente, ¿no? Así que evidentemente es un gran escritor, ¿no? Y un político polémico, absolutamente polémico, que él mismo lo dice una vez, ¿no? Dice, todos los días irrito susceptibilidades y crío deseos de encontrar en mi conducta acciones que me denigren. Crío, dice, ¿eh? No creo, crío. Debiera ser más prudente, pero en punto de mi prudencia me sucede lo que a los grandes pecadores que dejan para la hora de la muerte la enmienda. ¿No? O sea, él se reconoce como un imprudente, como un hombre que se va de boca, porque probablemente muchos contemporáneos de él, de Sarmiento, estamos hablando, lógicamente, pensaran como él, pero él se animaba a decirlo, ¿no? Era totalmente incorrecto, lo más incorrecto que podemos pensar políticamente hablando, y por lo tanto esto le traía no pocos problemas a este hombre nacido el 15 de febrero de 1811 en Carrascal, uno de los barrios pobres de San Juan, con un padre que estuvo poco con él, que se dedicaba a ser arriero, creado esencialmente por su madre, como todos sabemos, creo que nadie que pasó por la primaria, por lo menos hasta hace poco tiempo, puede olvidar a su madre, ¿no es cierto? El complejo de Dipo vino después, ¿no? Efectivamente. Freud vino después. No, pero yo creo que acá podría tener un material muy interesante en la relación entre Dona Paula Albarrazin y Don Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? El tío fue un tipo muy importante en su vida, también fue su maestro, José Ofracio Quiroga Sarmiento, porque como sabemos había un parentesco lejano con Facundo, ¿no? Así que también eso es una cosa sumamente interesante. Este muchachito rebelde que se había decidido que él iba a ser cura, pero que él eligió otro camino, y que se enojó mucho cuando se presentó a una beca para estudiar en el Nacional de Buenos Aires y por carecer de acomodo no la logró, como muchos provincianos, ¿no? Que luego fueron ilustres. Y hasta que no apareció el colegio fundado por Urquiza, ¿no es cierto? El de Concepción del Uruguay, el gran colegio, mucha gente del interior se veía limitada en su nivel educativo, ¿no es cierto? Una parte para, porque obviamente tenemos muy poco tiempo para hablar de semejante personaje, ¿no? Pero un momento muy importante de su vida ocurre en 1827, cuando Facundo Quiroga invade San Juan, y ahí es donde Sarmiento conoce a que será su personaje, ¿no? El personaje literario, político, que lo va a impresionar absolutamente, ¿no? En él ve el horror, la barbarie, ¿no? Era un chico de 16 años en ese momento y evidentemente queda grabado eso en su vida, ¿no? Es contradictorio en alguna medida, aunque no se conocieron, no se enfrentaran, digamos. Claro, una especie de relación de admiración en el odio, ¿no? Desde ese personaje tan extraordinario que es Facundo Quiroga, un personaje de novela, literalmente, ¿no? Un personaje que tenía diálogos extraordinarios con su caballo, con el moro, ¿eh? A quien le consultaba antes de cada batalla y que cuando López captura al moro, le escribe una carta donde le dice ni en cien siglos de años, porque López le ofrece comprarle el moro, y Quiroga le contesta ni en cien siglos de años usted va a reunir el dinero para pagarme lo que vale el moro, ¿no? Es un personaje, bueno, un tipo leído, muy contrariamente a esa imagen de bárbaro, ¿no? Bueno, instruido, bueno, y con algunas curiosidades, ¿no? Como que será uno de los contactos de Alberti en Buenos Aires, ¿no? Cuando llega Alberti a Buenos Aires, el contacto que tiene por relaciones familiares es nada más y nada menos que Facundo Quiroga, ¿no? ¿Quién diría? Y un hombre que tempranamente va a ejercer la docencia en la provincia de San Luis y esos esporádicos viajes a Chile, primero esporádicos, luego permanentes, de erradicación, este exilio, por ser un claro opositor a Rosas, por supuesto, ¿no? Y es muy interesante en estas épocas que corren hablando del periodismo, los diarios, cómo definía Sarmiento a qué era un diario, ¿no? ¿Qué es, pues, un periódico? Una mezquina hoja de papel llena de retazos, obra sin capítulo, sin prólogo, atestada de vagatelas del momento. Se vende una casa, se compra un criado, se ha perdido un perro y otras mil frioleras que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos lucesos no pueden interesarnos. Trozos de literatura, retazos de novelas, decretos de gobierno, un periódico es el hombre. El ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la visión del gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo. Bueno, él es un notable periodista, un tipo que va a ejercer el periodismo fundando el Sonda, un diario que hablaba claramente de ese viento tan tremendo, que azota la zona de Cuyo, un viento cálido, que enloquece un poco a la gente. Es cierto. Entonces, es curioso, ¿no?, el nombre que él elige para ese diario. Un tema muy recurrente que cuando uno dice Sarmiento en el imaginario popular es el tema de la entrega de Sarmiento, por parte de Sarmiento, de la Patagonia. Parece que es interesante aclarar de qué estamos hablando con precisión, ¿no? Cuál es en realidad la propuesta que hace Sarmiento en torno a la Patagonia argentina. puntualmente estamos hablando sobre todo del Estrecho de Magallanes, ¿no? La ocupación del Estrecho de Magallanes. Esto lo hace por odio a Rosas, ¿eh? y esto es lo que él escribe sobre el tema de la posibilidad de que Chile se haga cargo del Estrecho de Magallanes. Y seamos francos, no obstante que esta invasión universal de la Europa sobre nosotros no sea perjudicial y ruinosa, es útil a la humanidad, a la civilización y al comercio. Los pueblos ganan en ello y el globo todo se enriquece y se puebla de naciones cultas a merced de estas injusticias momentáneas. Los únicos que pierden somos nosotros, los pueblos de la raza española que cercados por todas partes, por la industria europea y estrechados por los focos de riqueza y civilización que se levantan a nuestro lado, permaneceremos siempre anonadados por nuestra propia inferioridad y nuestra impotencia. Supongamos por un momento que una gran nación europea, la Inglaterra, que no ve una isla que no la llame su colonia al momento, supongamos una colonia extranjera en el Estrecho, ¿qué viene a ser el comercio de Chile? La prosperidad de Chile. Un recuerdo, un humo vano. El centro del comercio estaría allí y nuestros productos todos irían como arrastrados por la atracción magnética a ponerse a disposición de los monopolizadores del comercio. Pero la cosa no queda ahí y más tarde escribe más claramente sobre este tema, ¿no? Que pueble pues el gobierno de Buenos Aires, el Chaco, el Sur hasta el Colorado y el Negro, que dé seguridad a sus fronteras, que allane las dificultades del comercio interior, que regularice las leyes de aduana y deje el Estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. Estos consejos de nuestra parte no son un entrometimiento ni un reproche. Es lo mismo que aconsejamos a Chile y a todos los estados sudamericanos. Comercio, industria, población, inmigración, educación. He aquí los verdaderos intereses de los pueblos y el blanco de una política sabia, justa y provechosa. Lo interesante es que los que se encargaron de recordar por siempre y este episodio será por supuesto tomado luego por el revisionismo, ¿no? Pero no fueron justamente los revisionistas los primeros en remarcar esta situación, sino el diario de Mitre. Esto decía La Nación años más tarde sobre el episodio chileno de don Domingo Faustino Sarmiento. Usted ha sostenido en Chile contra su patria los pretendidos derechos de un país extranjero para descojarle de su territorio. No creo que haya ningún hombre, cualquiera sea su nacionalidad, que intente justificar al señor Sarmiento, pues, hasta hoy, todos los pueblos del mundo han condenado del modo más terrible al que atenta contra la integridad del territorio de su país en beneficio de un gobierno extranjero. Bueno, esto lo dice La Nación, ¿no? No lo dice ni Saldías ni Pepe Rosa, sino que el primero que lo remarca es Mitre en La Nación, reprochando esta situación contra un gobierno nacional que le era adverso, lo que él llamaba la dictadura de Rosas, pretender entregar parte de la Patagonia a Chile. Bueno, desde lejos no se ve en los mutatos de los piojos, porque viste que desde lejos parece que hubiera una especie de unidad monolítica. Absolutamente. Y uno dice Sarmiento, Mitre, y nadie entra dentro de las diferencias. No, la verdad que son diferentes, se han peleado mucho, han discutido mucho, Sarmiento y Mitre, ¿no? Vale la pena destacar esta cuestión. Y también es interesante ya que nos manejamos con títulos generalmente y es Facundo, civilización y barbarie, ¿no? Bueno, ¿de qué habla Sarmiento cuando habla de civilización y de barbarie? ¿Dónde centra cada uno de estos elementos de la oposición, ¿no? De esta especie de cosmovisión dialéctica de opuestos. Es interesante leer esta definición, ¿no? sobre civilización y barbarie que hace el propio Sarmiento. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. El hombre de la ciudad y el hombre de campo reflejan dos sociedades distintas, dos pueblos extraños, uno de otro. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado en la campaña, proscripto afuera. Falta la base de todo desarrollo social, el enfrentamiento entre las ciudades y el feudalismo de los campos entre la vida que se va y la vida que se acerca, el paso de una época a otra. Bueno, está bastante claro, aunque debemos hacer una apreciación bastante interesante, me parece. Esa civilización que Sarmiento sitúa en la ciudad, en el momento que él escribe, esa ciudad está ocupada por rosas. Es decir, que se complica la dicotomía civilización y barbarie porque él habla de bárbaros, y esos bárbaros, según él, están en ese momento ocupando la ciudad. O sea que hay una cuestión interesante también, en donde reside finalmente la civilización y la barbarie dentro del propio esquema que él arma, ¿no? que no deja de ser llamativo, ¿no es cierto? Me suena a aquello que hablabas de Uriburo la otra vez, de las minorías, de las minorías inteligentes. Lúcidas. Es un hombre que va a sufrir mucho porque tiene esa cosa ilustrada, iluminista, de creer que él está en lo correcto siempre que la gente no lo entiende, ¿no? Y de ahí su violencia, ¿no? Esta idea de que, bueno, no ahorre sangre de gaucho, todas estas cosas que va a decir que son ciertas en determinado contexto, ¿no es cierto? Y que, a la vez, a esos gauchos sean los que les construyen 800 escuelas, ¿no? Digo, esta contradicción que está presente en este personaje tan extraordinario como es también extraordinario en el sentido literal, fuera de lo ordinario, ¿no? Es decir, no es un juicio de valor, digamos, es un tipo que claramente hizo una diferencia, uno de los grandes pensadores del siglo XIX con el que podemos pelearnos mucho, pero podemos pelearnos porque escribió mucho, porque pensó mucho, ¿no? O sea, ahí tenemos una diferencia con muchos personajes del siglo XIX que no nos han dejado elementos para seguir discutiendo aún hoy en el siglo XXI sobre ideas del siglo XIX, ¿no es cierto? Y porque hizo mucho también, ¿no? Y porque hizo mucho porque era un tipo con un gran sentido del humor, un personaje inteligente, evidentemente, para demostrar un poco esto vamos a contar una anécdota de cuando él era inspector de escuelas, ¿eh? Cumpliendo sus funciones llegó sorpresivamente a un colegio y comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemática, pero flojos en gramática y se lo hizo saber al maestro. Este, asombrado, le dijo, no creo que sean importantes los signos de puntuación, que no, le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón. El maestro dice, coma, el inspector es un ignorante. Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas. La frase quedó así, el maestro, dice el inspector, es un ignorante. Bueno, es un ejemplo de esa brillantez que tenía el hombre, ¿no? Y de esa cosa de meterse, de intentar modificar las cosas, ¿no? En un tema que evidentemente es donde marcó una presencia fundamental, ¿no? Uno podría decir que junto con Belgrano son los dos grandes personajes preocupados por la educación, con todo lo que se puede discutir, de por qué lo hizo, a quién beneficiaba ese modelo educativo, ¿no es cierto? Pero bueno, es el gran impulso de la educación pública en Argentina, sin ninguna duda, es el autor de la ley 1420, ¿no? La ley sancionada por Roca de educación común, rápida y obligatoria, y creo que eso es algo valorable, que debe ponerse al lado de las cosas que no nos gustan de Sarmiento, porque es un personaje tan amplio, tan completo y mal conocido, me parece, que vale la pena conocerlo más. No digo quererlo más o disculparlo de las barbaridades que escribió, de las barbaridades que hizo, como ser el autor ideológico de la muerte del Chacho, ¿no? Y esa tremenda campaña de persecución y las cosas que ha hecho sobre los pueblos originarios, ¿no? Nadie lo disculpa a eso, pero no es solamente eso lo que hizo Sarmiento, ¿no? No podemos quedarlo con el recorte, ni una cosa ni la otra. Creo que hay que verlo con, yo digo, en Mitos 12, con su civilización y con su barbarie, ¿no? Yo creo que tiene esas dos cosas que conviven en él permanentemente, ¿no? Además, la herencia de Sarmiento es esa escuela, esa escuela que en definitiva le sirvió a muchos de los sectores más pobres, a muchos de los inmigrantes. Totalmente, totalmente, a su pesar, porque él estaba muy enojado con la inmigración que vino, él quería que venga una inmigración anglosajona, ¿no? Pensando en la Europa industriosa, ¿no? Y vino lo que tenía que venir a un país agropecuario donde tenían que venir campesinos, que iban a venir a hacer acá los obreros industriales donde no había una fábrica, ¿no? Entonces, también había esa contradicción, ¿no es cierto? Bueno, qué personaje, no de Stablimer porteño, sino del interior. Del interior. O sea, te parece que el mejor expresa ese proyecto es del interior. Y además, un tipo que los viajes le hacen muy bien, ¿no? Sus extraordinarios libros de viajes, muy recomendable, ¿no? Y sobre todo su permanencia en los Estados Unidos, donde va a haber el modelo norteamericano de desarrollo y donde va a volver, recordemos que él es electo presidente cuando está en los Estados Unidos y se lo comunican durante el viaje, ¿no? Esto a través de un telegrama que ha sido electo presidente. Está volviendo de los Estados Unidos y está muy encandidado por el modelo norteamericano en sus mejores aspectos. Esto es el modelo de mercado interno, de limitación de la propiedad de la tierra, del farmer, del tipo que tenía 30 hectáreas, ¿no? Modelo que va a querer implementar en Chivilcoy, ¿no? Esta idea a los cuales este modelo salmientino no les gustaba para nada. Por eso que va a ser fuertemente rechazada, por supuesto, por los sectores terratenientes de la Argentina se ha peleado con los dirigentes de la sociedad rural de su época, el señor Olivera, que era el presidente de la sociedad rural en aquellos años. Vamos a la pausa y seguimos con historias de nuestra historia. ¿Ustedes saben que Sarmiento fue diplomático? Como cargo, digamos, no es un adjetivo que describe a Sarmiento. Si algo no fue, Sarmiento fue diplomático, digamos, en el sentido que se usa coloquialmente. Un diplomático nada diplomático. Claro, un representante de la Argentina, de Chile también, y recorrió una parte importante del mundo. En el caso de Chile, a pedido del ministro Mont para analizar los sistemas educativos y también le aprovecha para escribir su interesante libro de viajes. Hay algunas cosas ahí tremendas en ese libro de viajes como, por ejemplo, su presencia en Argelia cuando él elogia a la represión de los franceses a los indígenas sublevados, dice él, y elogia al método, método argelino que lamentablemente se va a repetir después, ¿no? y también van a importar el método argelino a la Argentina en otros momentos de nuestra historia. Una de sus más destacadas actuaciones diplomáticas se da en los Estados Unidos. Él llega meses después del asesinato de Lincoln, escribe una biografía de Lincoln muy interesante, y es estando en Estados Unidos cuando él se entera de que hay una movida para que él sea candidato a presidente, y es electo presidente en aquel contexto que sabemos de fraude en 1868, ¿no? Qué bueno que lo aclares, ¿no? Porque si no parece que esa época tiene mucho que ver con la unidad nacional. Sí. En otros términos. Sí, siempre, nunca está de más, ¿no? Porque se pasa tan por alto como si fuera un detalle que la gente no votaba y su voto no valía absolutamente nada entre Urquiza, digamos, y Yrigoyen, ¿no? El primer presidente electo realmente por voto popular, que todos esos presidentes son de origen ilegítimo, y siempre es bueno decirlo, pero este es un detalle que no es un detalle, ¿no? Sobre todo que son los mismos que después se llenan la boca hablando de democracia, ¿no? Entonces hay una enorme contradicción en estos personajes y algunos historiadores autodenominados serios y todas estas cosas que tenemos que escuchar. Esos mismos tan demócratas pasan por alto el fraude originario que llevó a esta gente al poder, ¿no? Así que bueno, muchachos, pónganse de acuerdo una vez más en sus contradicciones. Sarmiento, al asumir la presidencia, decía este discurso bastante interesante sobre cuáles eran sus pretensiones, ¿no? al asumir la presidencia. Todos estos recursos deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie y que salgan luego del bien aparente nuevas calamidades y desórdenes. Las tierras públicas sometidas a un régimen equitativo de distribución fijarán hoy la población que carece de hogar, lo darán a los millones de inmigrantes que vienen en busca de una patria para sus familias y pondrán coto al vagar de las hordas del desierto suprimiendo el desierto mismo. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática. Es interesante, ¿no? Cuando dice que una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática, ¿no? Ahí tenemos un primer elemento interesante que lo va diferenciando un poco de lo que se lo quise involucrar a Sarmiento en el discurso de inauguración de la exposición del sindicato de los estancieros, ¿no? La otra cuestión que ya es muy distintiva es Chimbicoy, ¿no? El modelo del cual él viene enamorado en los Estados Unidos. Él viene enamorado de un par de cosas en los Estados Unidos como son el modelo de producción hacia adentro del mercado interno, ¿no? La idea de un país que consume lo que produce, de un ferrocarril expansivo que de alguna manera recorre íntegramente el país porque hay circulación de bienes y personas, ¿no? Un país que se está consolidando antes de salir afuera en su producción y en su consumo. La educación La educación que hace eso también con la gente. Exactamente, la educación, la propiedad de la tierra, el concepto de farmer, de gente que tenía como máximo 30 hectáreas, ¿no? En aquel corrimiento hacia el oeste y justamente en el oeste de la provincia de Buenos Aires en Chimbicoy y Mercedes solamente alcanzará a hacerlo en Chimbicoy. Él implanta este modelo de medianos y de pequeños propietarios tratando de hacer una comunidad de medianos y pequeños propietarios. Vamos a ver qué decía él hablando de Chimbicoy. He aquí, pues, en Chimbicoy, la pampa como puede ser toda ella en 10 años. He aquí el gaucho de ayer con casa en que vivir con un pedazo de tierra para hacerle producir alimentos para su familia. He aquí el extranjero ya domiciliado más dueño del territorio que el mismo habitante del país porque si éste es pobre es porque anda vago de profesión. Si es rico vive en la ciudad de Buenos Aires. Chimbicoy está aquí como un libro con lindas láminas ilustrativas que habla a los ojos, a la razón, al corazón también. Y sin embargo, no siempre ni todos leen con provecho sus brillantes páginas. Sucede así siempre en todas partes. Los pueblos son miopes y tardos de oídos. Hoy, la máquina de coser hace resonar su dulce trick track en cada aldea del mundo civilizado. Las damas del Chivilcoy no tuvieron tiempo de aprender a coser por método antiguo. Tan nueva es esta sociedad. Y bien, años y años se pasaron en los Estados Unidos mostrando al inventor su maravilla cosiendo con ella en lugares públicos en presencia de sastres y matronas sin que nadie no obstante admirar la rapidez y perfección de la obra quisiese comprarla. El pobre obrero que la había descubierto estuvo a riesgo de morirse de hambre porque la pobre humanidad es así. Tiene ojos para no ver a primera vista. Chivilcoy es, a mi entender, la pampa habitada y cultivada como lo será así que el pueblo descubra que este plantel norteamericano fue hecho anticipado para resolver graves cuestiones de inmigración, de cultura de pastoreo y de civilizaciones. Bien, acá hay un modelo muy diferente al que planteaba la rural por ejemplo, ¿no? Sí. Y la conquista del desierto también. Exactamente. Esa gran es la entrega. De hecho, el presidente de la sociedad rural de aquel entonces que se llamaba Enrique Oliveira le hace saber a Sarmiento que ellos no están de acuerdo con esto porque consideraban inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy donde ya estaba arraigada la industria ganadera. Así que sigamos como estamos. Sarmiento le responde y acá viene otro párrafo importante le dice esto al presidente de la rural. Nuestros hacendados no entienden Jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que lo llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno quieren que nosotros que no tenemos una vaca contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Sanchorena a los Unzué a los Pereira a los Luros a los Dugans a los Cano y los Leluar y a todos los millonarios que pasan su vida mirando como paren las bancas. En este estado está la cuestión y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos veremos mañana la canción de siempre el payar de la guitarra a la sombra del ombud de la pampa y a la puerta del rancho de pampa. Bueno qué cosa ¿no? Qué diferente a lo que decía el hombre ¿no es cierto? Desarmiento real Sí y además decía estas cosas ¿no? El granado y sus productos como industria exclusiva y única del país tiene el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno sino que nos lo imponen los mercados extranjeros según su demanda ¿eh? También lo decía Sarmiento en 1864 Bueno así que es interesante ¿no? ver estas cuestiones También se mete en una polémica interesante con Mitre en torno al ferrocarril porque hay una concesión de ferrocarril Rosario Córdoba donde hay unas concesiones que él considera excesivas de Sarmiento como que venía de ver lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos Este convenio firmado por Mitre establecía que el Estado se hacía cargo de la compra de las tierras la construcción a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y derechos de importación la empresa ¿no es cierto? y Mitre dijo que este era un modelo para las futuras generaciones de argentinos y la verdad que no no se equivocó en una generación lo invitaron lo invitaron el riesgo cero exactamente ¿no? y Sarmiento escribe desde Nueva York en enterarse de esta situación lo siguiente veo que se solicitan concesiones de tierras siento decir que conviviendo completamente en ese sistema deploro solo la manera de hacerlo en los Estados Unidos son frecuentes estas concesiones de terreno a lo largo de los ferrocarriles pero se hacen en lotes alternados promediando entre los concedidos uno de igual extensión que retiene el propietario original de este modo se consigue que no se entregue para siempre el dominio del territorio atravesado por la línea a los que la explotan con todas sus ventajas y hacer valer el propio terreno tanto en el futuro como valga el vecino concebido con lo que se compensa el sacrificio hecho conceder también centenares de leguas porque hoy valen poco pero que valdrán millones es prodigar irreflexivamente la fortuna bueno muy interesante esto de no darle todo el terreno como se le daba a las empresas británicas que se convertieron rápidamente en grandes empresas inmobiliarias antes de Calabrini pero claro porque tenían 5 kilómetros de tierra a los costados a cada costado del paso del tren a lo largo de vías por centenares de kilómetros y esto las convertía en evidentemente grandes propietarios de tierra bueno Sarmiento le sigue diciendo a Mitre en esta polémica cuando Mitre le dice que está equivocado y Sarmiento insiste me contestó una nota de dos pliegos de polémica para probarme que él se lo sabía y que las leyes de Estados Unidos le habían servido de modelo al dar la línea de Córdoba Rosario toda entera a una compañía extranjera he tenido que medir a pesar las palabras de mi contestación para no entender el espíritu pueril de estas observaciones que sólo tienden a echarme la pierna encima como dicen y mostrarle la verdad del caso pero esa nota no verá jamás la luz pública porque son mi gloria y probablemente no contribuyan mucho a la de ellas bueno qué lástima que se la guardo efectivamente la verá la verá mostrado igual este lo estiraba bajo un tren ahora bajo a Mitre la puerilidad una puerilidad espíritu pueril pero sabes con qué rompe esto con esta idea de que todo era uniforme no 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 que hasta hasta que vino Yrigoyen es una especie de paraíso donde todos los próceres se trataban de usted y se daban la mano no no había polémicas muy interesantes bueno por supuesto la que tuvo él con Alberti la carta a Quillotana la 101 una polémica notable a través de dos libros para hablar de polémica claro pero y en este caso esta polémica Sarmiento Mitre por un tema de los ferrocarriles por ahí en otros países hubiera merecido por lo menos un párrafo en la historia claro si si acá aparece como un tema menor como dicen algunos vos hablabas del censo efectivamente Sarmiento levanta el primer censo de la república en 1869 los argentinos éramos un millón 836.490 de los cuales el 31% habitaba en la provincia de Buenos Aires y dato muy importante sobre todo para las pretensiones de Sarmiento el 71% eran alfabetos por supuesto que esta cifra brutal el 71% crecía en algunas provincias donde llegaba al 80% o más en las provincias del NIA del NOA el 75% de las familias vivían en la pobreza en ranchos de barro y paja los profesionales la gente que tenía una profesión un título universitario llegaba al 1% de la población en la población era escasa estaba mal educada y la riqueza estaba mal distribuida esto eran las conclusiones que se sacaban a partir del censo que hace Sarmiento y otra cosa interesante que evidentemente fue el gran gestor de la ley 1420 una ley muy importante para la historia argentina y también él tenía claro que había que limitar ese acceso a la educación no lo pensaba como que la educación fuera para todos exactamente igual sino que había que ver los niveles y decía esto en torno a cómo limitar el tema de la educación en los sectores populares ¿no? La educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de civilización es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios sin ser civilizado por eso Bueno es interesante ¿no? este limitante de hasta donde extendemos la educación nadie niega el mérito por supuesto de la extensión de la educación primaria pero él es consciente de ser portador de las ideas de una clase donde es consciente que conviene limitarlo a la escuela primaria ¿no? a dejarlo ahí este por suerte los inmigrantes pensaron otra cosa sí me dijo el doctor ¿no? y Mitre fue un poquito más allá y pensó en los secundarios y en los profesorados digamos como un límite a la clase media ¿no? la máxima aspiración de la persona de la clase media es ser profesor no podía llegar más allá de ahí la poca distribución de universidades en el territorio nacional y sí de profesorados y colegios nacionales que se van a dar en aquella época así que había en general la clase media como mucho llegaba al secundario ¿no? en aquel tiempo era digamos bastante raro que una persona pudiera terminar el secundario y ni hablar de tener algún título más allá de eso pero estaban los profesorados como el límite para los sectores medios quedando a las carreras universitarias reservada claramente a la elite como elemento de reproducción absolutamente bueno estamos llegando al final del programa esperemos que haya servido esto para aclarar algunas cositas en los últimos años en las páginas del censor Sarmiento se muestra muy crítico de Roca de su política de negociados habla de Ataliba Roca y el verbo Atalibar ¿no? de robar bueno y también dice que la industria mecánica y manufacturera está todavía en las primeras luchas esta es la razón tal vez por la que en este mercado de lanas no tenemos todavía una fábrica textil siendo enorme el consumo de paños y teniendo salvo la maquinaria todos los elementos de ramo en el país es decir ovejas para tirar para arriba ¿no? claro van a Inglaterra millones de arrobas de lana recargadas con fletes enormes por las condiciones que se exportan y esa materia prima de vuelta de aquellas lejanas fábricas las pagamos a precios tan subidos que aumentan considerablemente nuestra cuenta de importaciones en la balanza de comercio ¿no? este también era Sarmiento claro y vamos a terminar con una especie de testamento ¿no? esto decía Sarmiento de Cini nacido en la pobreza con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra escrito algo bueno entre mucho indiferente y sin fortuna que nunca codicie porque era bagaje pesado para la incesante pugna espero una buena muerte corporal pues la que me vendrá en política es la que yo esperé y no decía mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales tranquilizado nuestro país aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas al territorio como cubierto de vapores los ríos para que todos participen del festín de la vida de la que yo cosé solo a hortadillas bueno interesante ¿no? interesante como vedón es un personaje bueno que efectivamente no ambicionó fortuna si algo no es un hombre que se enriqueció ni que le importó mucho que no se le animó al poder le empezó a animar pero lamentablemente no fue a fondo pero que fue un crítico muy importante de todo esto que venimos diciendo ¿no? de esa concentración de poder de roquismo del modelo estanciaril de producto único ¿no? de monocultivo así que es un personaje polémico interesante multifacético apasionado no se lo pierdan no se lo pierdan por prejuicios ¿eh? y léanlo vale la pena es uno de esos personajes claves de la historia argentina y que no no nos pase como nos pasó con Borges ¿no? esto de no leerlo por prejuicios ideológicos la verdad que es un tipo que vale la pena leer y nada a nadie le va a cambiar la idea por leer a Sarmiento yo creo que va siempre uno se enriquece cuando lee a gente con la que no coincide y siempre va a encontrar alguna coincidencia cuando se trata de personas inteligentes ¿no? pero este no nos pasa con todos por supuesto o sea que le pedís al señor de que lo lea que lo lea con él no vamos a coincidir nunca pero con Sarmiento en algunas cosas coincidimos seguramente nos vamos a encontrar el próximo viernes a la noche sábado a la madrugada aquí en Historia de Nuestra Historia hasta la próxima Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez